Hola amigos de youtube, aquí estamos en el programa con Zonskull, Gonino, Gonimo, mira la epi tío, no vamos a pegarle a epi todos No, esto era el mono, pues eso, quedamos en el programa, ya estamos por culo Eh, me voy a tirar un puto cartel, uff, 5, 4, 3, 2, 1, se ha salido Eh, soy yo, soy yo, si, soy yo Eres el hunter Vengan, Gonino, voy a ser tan bueno que te voy a dar una pista, vale Eres el, eres el character hunter, tío Soy una librería Hostia, es que voy a matar a todo dios, ya verás Oye, es la primera vez que juego yo a esto, eh Hostia Eh, pero muérete ¿Qué? ¡Valo, lo he matado hoy! ¿A quién? ¡GONINO! ¿Qué? ¡JOLPUTA! ¡AH! ¡AH! ¿Qué me está dando? ¿Te he dado yo? Monudo motrol, monudo motrol ¡AH! 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 ¡JOLPUTA! ¿Cómo sería que le mato? ¡HOLTIA! ¿Cuánta vida te queda? ¿Cuánta vida te queda? ¡DEMACIADA POCA! Soy yo, soy yo ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida te queda? ¿O vä o dónde? ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡HOLTIO! Te he matado, la maté yo ¿Pero si me queda a medio...¿media vida? ¡ONINO! ¿Sabes que te maté yo de un espadazo, tío? Eres un... Noob. parce que noob. ¿Venga Onito? ...Ente tú y yo ganamos esto. ¿Vale? No tengo ni idea dónde esconderme, chaval. ¡ que no he salido! ¿Que yo no he salido? ¿Que yo no he salido? Bueno, pero ahora saldrás. ¡HOLTIA! ¿Pero hay una lana para aquí? ¡NO MORDOMA! Manudomo no me pegue Joder, tu tambien Manudomo eres un trolazo Manudomo, porque... Manudomo Manudomo, creíamos que eramos amigos Creía que eras amigo mio Venga, que me cagas ya seis A ver, eh, el x... el x... A4, que diga No, no, yo no uso x-ray No, no, ni yo tampoco sé No, no, si vas haciendo click izquierdo en todas partes Eh, 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 veo un Y lo detesta Es que el izquierdo no, derecho ya, es lo maja Derecho no, hombre Que j*** se esta rompiendo un bloque aquí, de la nada Bonini, yo te mate el tío Que no importa Que no importa No, no, porque me aburra Hostia, tu, donde esta la gente Busca, busca J*** tío J*** tío, busca, yo he matado Eso es gente, people like Don Edward Bueno pues, eh, un a Rojo va por ahí EEEE Hombre que a tu million Melonga aquí Un p**o bloque Tablo de madera, j*** Puede ser cualquier bloque Me c*** a un tuvoo Extra sued sincero eeeh lo han matado asi bien Gonino bien Gonino es feliz ha matado a uno aquí hay una mierda estas que no Gonino man is happy mira me he cargado yo a dos ahora mismo cuantos quedan cuatro lo mas probable es que alguno de ellos sea un un bloque de calzada se puede ser se puede ser todos los bloques todos los bloques que hay si bueno pero en cada mapa solo te salen alguno aquí solo te salen lana sandia no se que si debajo del agua no se puede poner ahora que lo pienso yo sos porque hay tantos melanos aqui mhm not sus porque hay un bloque de diamante no diamante no te vas no fumar porque es muy dificil bloquee se dice el que por favor eh ya lo se tio lo estoy haciendo de broma si si escusas baratas Gonino tío entras en la habitación en la que estabamos antes donde estaba Gonino había dos y donde estaba donde estaba yo había otro mal puesto tu me mataste porque me estaba colocando tío que ah bueno claro es verdad si tu estabas en el ases joder soy un genio tío pero que mola eh si pero es que no se puede encontrar a nadie coño vas haciendo click por todas partes si todos los bloques que sean sospechosamente sus no en todos en general yo ando y por el suelo no hombre hay algunos bloques que no se puede ser creo que estos si mira si lana roja se puede ser putadón no no joder bueno bueno ha sido un fallo técnico señores y señores se lo perdonaremos el fallo técnico putazón school nada es imposible tío 10 segundos ya no nada la 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 tío como sería que lo encuentro se puede ser pistón mierda nada vamos a otro mapa no se sigo grabando eh muy rico eeeeh vamonos a ver a ver a ver algunos que se metan mira ven rápido al 7 al 7 corre 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 7 si estoy dentro vale yo también joder justito eh justito a ver cual es este mapa vale este ya lo juego yo o no ah no 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 este no lo juego yo este es un mapa bueno da igual a ver que nos toca señoras no se tío no 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 se da igual que juegue un mapa o no joder yo que se para ver si tío es fácil encontrar un escondite nada mas que aparezcas tienes que ir corriendo eso si eh porque entonces miras que bloqueeres y te vas corriendo y si sabes ah muy rico vas buscando directamente corriendo porque si no no te da tiempo 2 1 Mierda joder porque soy otra vez del el cazador el cazador si pues a mi me vas a ver mas facil muchacho me cago en creo que aquí no me puedo esconder aquí no puedo camuflarme últimamente he visto lana roja muere 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 ha muerto bueno aquí no aquí creo que no soy sospechosamente sospechos no aquí si sospechos aquí soy bastante sospechos yo me pongo aquí y ya el que sea lo que dios quiera señoras ahora estoy camuflado muy joder en calagonino solo voy a estar buscandome a mi no 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 tranquilo que no aunque no sabe que bloque soy exacto con dios hay muchos bloques saltarines ostia tu eh bloques saltarines si ya veras esta aqui el cabrón no ahi no estoy ya te lo he ido yo ya te digo yo que ahi no estoy vamos a usar el x rey para ver donde esta obviamente aqui esta permitido porque no se coincide la hack simplemente es un poco trampa no es hack venga te voy a dar la caja no 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 que te quiero encontrar y reventarte ee ee lana roja seguro que es el cabrón sinceramente no pues y no te voy a dar librería librería son los mas comunes no tampoco ala ya eh vale ya de de pistas ee y este cojo ah no osea porque hay un melón en una estantería no entiendo tío son cosas random pues yo soy una cosa random que lo sepas como seas una maceta esta diciendo por fuera no 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 yo no soy como que no eres tu si si este si soy yo ahora estoy fuera con otro con otro que si que si este retrasado que ya he mirado yo ahi pam pam para veram bueno pues yo creo que lo vamos a dejar por concluido y ahora confundí donde estos bueno tío joder es que hay muchos lados por donde mirar se puede ver muchachos yo soy ya muerto eh no jodas quien te ha matado era un melón en una esquina ¿Qué cojones? Aquí están pegando a alguien Pues si están pegando a alguien Eso quiere decir que hay alguien Y yo no soy Eso tenlo claro Yo no soy ¿Quién queda? Quedan tres Camuflados, ¿no? ¿Quedan tres? No sé, no sé cómo se... Ah, sí, joder Si se ve ahí a la derecha Tío, es que era muy cantante Muy cantado No, no es que me vives Y sabía que me vives a matar Sí o sí ¿Te imaginas que uno de ellos es una...? Sí, lo he matado He matado el penúltimo Vale, ¿y de qué nos vale? Que has matado el penúltimo No sé, tío, eso es moral Yo qué sé, tío No sé, pero ese me parece un bloque rando Sí, pero... no Sí, perra no Sí, perra no ¿Qué hemos perdido? No, pues no hago No hago este sacar ¿Al dos? ¿Al dos rápido? Venga No, no, sí, no está Ah, sí, es verdad Joder Ha empezado ya la partida hace tiempo Venga, al seis ¿Cuál es ese? Al seis Que sí, que sí Yo he pillado Que nada más que vean que hay ocho personas ¡Oh, hielo! Sí, es nieve Te digo porque tengo los seis mínimos A ver A ver Es verdad A ver, mira Una vez que ven que hay people La people entra Teletubbies ¿En serio? No lo ves ¡Eh! ¡Me violan! ¡Me violan! ¡Ayuda, hermano! ¡No va! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! Toma ¡No, no, no! Toma Toma Leti no, leti no, tío No quiero un hijo tuyo de momento Somos trece, ¿no? Ah, no, somos doce Necesitamos trece para que empiece ¿En serio? Ahora Uy El tipo lo viene en la barra de experiencia Ya, ya, ya Ya me... Ya me he percatado Es verdad Es un teletubbies Eh... Yo... ¡Estáte quieto! Que no te puedo ver ¡Eh! Estaba el... El Jake, el perro y Finn, el humano Bueno, Finn Eh... Me meto En su cabeza Por favor, eh Por favor De esas esquinas Y anda, anda Que no hay Y por favor, eh Ay, ay No, no, no Ya, ya Sí, en serio Ha entrado uno Y se va otro No empezamos así Mira como le gusta, tío Le gusta Le gusta, eh Le pone Oye, pues es bien raro Te ha caído dos veces Sí, tío Sí, pues en este mapa Como te toques el madera Me cago en su puta madre Aunque me sea la nieve Me cago en su puta madre Si es madera es fácil Si es... Si es nieve es superior ¿Quién ha entrado? ¿Ya somos cuántos? ¿15? Sí, somos 15 ya 10 segundos Va, va, equipo Equipo imaginario Por cierto Va a ser VIP Al F4 con Hino Al F4 No, una mierda No, una mierda Ah, muy bien Soy un bloque de lana Ah, muy bien Soy hielo G, G Cabrón Aquí, aquí, aquí Cabrón Tienes ventaja Aquí, aquí Yo ya estoy camuflado Buah, yo también ¿Tú qué eres? Lana Blanca Ey, estoy camuflado Sí, pero No me han hecho la entrega De mi espada Yo no tengo, tío Espada ¿Cuándo te la dan? Yo tampoco Ahora, ahora, ahora ¿Dónde estás? Para situarme ¿Estás cerca de un niql? No ¿O de una casa? Estoy Hostia ¿En un lago? Sí, más o menos Chiquitito O muy grande No, no, no A ver, estoy al lado del lago Que es como un Como una Como una línea, tío De hielo Mierda, me se crafteo Sí, sí, sí Vale, pues Enfrente de esa casa Hay un iglú Dentro de ese iglú Estoy yo A ver No digas que tiene huevos A venir Sí, sí, sí ¿Dónde estaba el tío ese? Quieto, quieto Que está Goratrix Señor Potato Uy Señor Potato Please, eh Señor Potato Please Señor Potato Please No, no No, no, no Quita, quita, quita No, no, no Saldrá tu defensa Corre, corre Sí, ya me he vuelto A conflar En el mismo sitio Señor Potato Please Es que estaba pegándole a toda la línea, tío De hielo Que me he matado el señor Potato ¡Joder! Ay, Dios, tío Creo que si muere no vuelve a aparecer Tarda mucho en aparecer Señor Potato vuelve Señor Potato ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En un igloo. No sé dónde estás. Chica, sé de saber dónde estás. ¡No, no, no! Señor, el potato, please. Señor, el potato, please. Señor, el potato. Corre, camufla. ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡No, tío! ¡Me quería! Hostia, está divertidísimo esto, ¿eh? Está hiper cheat. Tío. ¡Ay, qué bueno, tío! He matado a Hugo, ven. ¡Eh, qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Se está dando muchas placas! ¡Sí, he matado una placa! Cachitos de nieve, sí. Son muy puteros. Muy hijos de nieve. Mirad, mirad. Aquí hay uno, seguro. No, no, no. Es fácil, tío, encontrarse las placas estas. ¡Madre, cuánta gente hay! Vale, no. Yo sabía que aquí había una mesa de crafteo. Joder. Sé que hay una mesa de crafteo. Aunque no sé si se han muerto. ¿Has muerto, tú? Yo sí. Y tú también. Tío, me quería... Es que fue buenísimo. ¡Eh! ¡Un bloque de hielo! ¡Qué cojones! Ah, vale. Ya, ya. Queda una... ¡Eh! ¡Una placa! ¡Sí! He matado al... Al fin, el humano. Vale, y como nos encontramos al bloque de hielo, ya... ¡Nuu! Hemos perdido otra vez, tío. ¡Alula! ¡Otra! ¿Te da tiempo? ¿El qué? ¿Te da tiempo otra? Al cuatro, tú. Al cuatro, corre. ¡Ah, no, no, no! Que está en fin, está en fin. Nada, nada. ¡El uno, no! Al tanto, al dieciséis. ¡Uy, va! Perdona. Si seis, que quedan catorce segundos. Al cinco... No, no, al dieciséis, cojones. Al cinco, tiene siete. Y el dieciséis, tiene diez. Pero no, no. Ahora dieciséis, ahora dieciséis. Que no, no, eso está vacío. ¡Loco! Si no entra en la gente, no... ¡Vamos a la arena cinco! Venga, a la cinco. ¡Hostia! Tiene pinta de que hay mucha madera. ¿O no? Sí. Y algo de piedra. Sí. Y mucha hierba, probablemente. ¿En serio te toca hierba? No. ¿Entonces? Pues te imagino. Ojalá. Hostia. Estoy a una rayada. Lo que estoy a pensar es que sería que tú hagas un bloque. Por ejemplo... Un bloque de diamante. Un bloque que casi no hay. En ningún sitio. Para que tengas que gustarte y preparar la procesión. Hostia, tú. ¡Eh! ¡El fin! ¡Hostia! Fin me cae bien, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Dale esto! ¡Dale esto! ¡GRABE ESTO! ¡Dale duro! ¡Dale duro ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Se acopran todos! ¡Mira, mira, mira! ¡Urgía! ¡Espera, no! ¡Ahí! ¡Tío! ¡Le doy tantas veces que me salto! ¡Holstia! ¡Lo de las putas mayúsculas! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale. ¿Qué soy? ¡Hola! ¡Una librería! ¡Hala! Ya has entrado en la casa. Estoy jodido, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Está el tío ahí! ¡Está el tío ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mario! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Necesito, necesito librerías, tío. ¡Pues encontró muchas! ¡No, no, 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 no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Se la lío, se la lío, se la lío, eh! A ver, es una librería. ¡Se la lío, se la lío, se la lío, se la lío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu fucking life! ¡Le he despistado, le he despistado! ¡Creo que le he despistado! ¡No, no, pero por ahí no... Vale, te veo, te veo, te veo. ¡Estás fuera! ¡Es que no sé qué hacer! ¡Es que no hay librerías! ¿Estás fuera? Pero si las hay... O sea, hay en el segundo piso. ¡No me jodas! 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 ¡Gran! ¡Puta! Ahí juraría que hay librerías. ¡No, aquí no hay! Ningún bloque ha sido... Sí, aquí, aquí, aquí. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, tío. Te estoy viendo. ¿Ves dónde hay... Una mesa de crafteo, un baúl y una mesa de crafteo? En la casa de al lado. ¡Sí! Que también hay muchos bloques de diamantes. Juntos. Y una ventana de cuadro con unas flores. Pues ese soy yo. Ahí estoy yo. Soy una parte de la cama. ¿Y tú? Ah, estás ahí, claro. Es como flores, no te veo. Joder. Joder. Hay gente que es bien mala, ¿eh? Pero mala, 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 ¿eh? No, tío. Aquí me van a ver. Pero bueno, o sea, os puedo liar por ahí. Venga, tío. Vamos a la salvación. Estoy grabando, joder. Tengo que ir a la acción. Si no hay acción, la gente no ve el vídeo. Hombre. Vamos, vamos, vamos. Tío, me han echado. Oh. Este lugar es muy bueno. No, me han matado, tío. Me han visto una mala tiempo a camuflarme. Él se está aburrando ahí un buen rato. Corran. Corran. Oye, si te sabes, ¿te puedes volver a entrar? No dudo mucho, ¿no? No, no puedes. Y... Señores y señores... Esto es un fiasco. Play of Lime, tío. ¿Por qué no me deja darle ahora? No puedo ahora centrar. Probablemente. Me cago en la puta. Tía, tenía el lugar ideal para ti. Ya. Si voy hasta adentro... Y bueno, chavales. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué? Chau. Me cago. Gracias por ver el video.